Oye, ¿quién va? ¿Quién va? ¿El Negro? ¿Tengo Calderón? Ahí, ¿eh? ¡Oh! Llorará y llorará ¡Tengo qué mala son! Pero no voy a ser yo quien te consuele, ¿sabes? ¡Uy, yeah! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu bella Te estoy curando tu propia medicina No traje flores, te tengo en fina Catira, monina, bandida, creída Quédate con toque, el Negro no huirá Todo lo que hiciste, lo estás pagando Y no soy yo, la vida te lo está cobrando Con creces, coges lo que te mereces Buscaste un cura que te confiese Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás cuenta Así te darás tu cuenta Que si te engañan duele Pagarás y llorarás Otro mes que te consuele Cumpliré con mis deberes Como se debe, pero coopere Hagámoslo con la bebé Que sufre más que los dos No conviene No es culpa de mamita Mi papito Amo por igual Mi bonita Y a su hermanito Cuando tú crezcas Te doy detalle No hay coraje Eso es lo que vale Y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta Que si te engañan duele Perdón de él Ni te preocupes Yo estoy contento mami Pero no abuses Te quise mucho No siento odio Gracias por soportar este incordio La culpa es compartida Como la custodia Si no tengo a Evo Pa' que la gloria Mi niña es mi reina Yo soy su rey No sé Como Huisin y Ander Calle, calle Sé que tú no quieres Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Y yo Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Más tu vela Tengo calderón Y tu hermano calderón Cantando reggaeton Para la gente que le gusta el sabor Oye, tú llorarás Nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste Oye, mira, no pagarás Llorarás Llorarás Como yo Llorarás Y para que tú vas a ir a otro lado Oye, aquí están los bravos Los veteranos Corribles manos a los soldados Uyese Labroso Sacude que te Puerto Rico y Venezuela Llorarás 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 ¿Vale? Llorarás Gracias.